Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield, ubicada en Plainfield, New Jersey. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 24 de febrero de 2019. Tema Mente Texto de oro, Salmos Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Lectura alternada, Isaías Fortaleced las manos cansadas, corroborad las rodillas endebles. Decida los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco será tornado en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion cantando. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y la tristeza y el gemido huirán. Lección sermón, leeré de la Biblia, Proverbios Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos atesorares dentro de ti, de manera que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia alzares tu voz, Si como a la plata la buscares y la procurares como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la sana sabiduría para los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Primero de Reyes Y Salomón dijo Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según que él anduvo delante de ti, en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has conservado, esta, tu grande misericordia, que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo no soy sino un joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este, tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasaba a la de todos los orientales y a toda la sabiduría y a toda la sabiduría de Egipto. Y aún fue más sabio que todos los hombres, y compuso tres mil proverbios y sus cantos fueron mil cinco. y venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón y de todos los reyes de la tierra donde había llegado la fama de su sabiduría. Job Traeré mi saber desde lejos y atriburé justicia a mi Hacedor, porque de cierto no son mentira mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es poderoso, mas no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza y sabiduría. No quitará sus ojos del justo. Antes bien, con los reyes, los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Despierta además el oído de Helios para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren acabarán sus días en bienestar y sus años en contentamiento. Mateo Y aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar y grandes multitudes se juntaron a él y les habló muchas cosas en parábolas. Entonces vinieron los discípulos y le dijeron ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo porque a vosotros porque a vosotros os es dado el saber los misterios del reino de los cielos mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo por parábolas para que viendo no vean y oyendo no oyen ni entienden. porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Más bien aventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Marcos Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera su mano sobre él y tomándole aparte de la multitud metió sus dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y alzando los ojos al cielo gimió y le dijo Efata que es sea abierto y al instante sus oídos fueron abiertos y fue suelta la atadura de su lengua y hablaba bien. Isaías No será tornado de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fértil y el campo fértil será estimado por bosque y en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. los humildes aumentarán su alegría en Jehová y los pobres de entre los hombres se gozarán en el santo de Israel y los descarriados de espíritu vendrán a entendimiento y los murmuradores aprenderán doctrina. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y Salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy El punto de partida de la ciencia divina es que Dios el espíritu es todo en todo y que no hay otro poder ni otra mente que Dios es amor y que por lo tanto es principio divino. La metafísica divina según es revelada a la comprensión espiritual demuestra con claridad que todo es mente y que la mente es Dios omnipotencia omnipresencia omnisciencia es decir todo poder toda presencia toda ciencia por lo tanto todo es en realidad la manifestación de la mente mente el único yo o nosotros espíritu alma principio divino sustancia vida verdad amor únicos el Dios único no lo que está en el hombre sino el principio divino o Dios de quien el hombre es la expresión plena y perfecta la deidad que delinea pero que no es delineada sólo la mente posee todas las facultades toda la percepción y comprensión por tanto por tanto los dones mentales no están a merced de la organización y la descomposición pues de lo contrario los gusanos mismos podrían deshacer al hombre si fuera posible que los verdaderos sentidos del hombre se dañaran el alma podría reproducirlos en toda su perfección pero ellos no pueden ser perturbados ni destruidos puesto que existen en la mente inmortal no en la materia ojos discernimiento espiritual no material sino mental pensando en la visión externa Jesús dijo teniendo ojos ¿no veis? oídos no los órganos de los llamados sentidos corporales sino comprensión espiritual refiriéndose a la percepción espiritual Jesús dijo teniendo oídos ¿no oís? Marcos 8.18 la vista el oído todos los sentidos espirituales del hombre son eternos no pueden perderse su realidad e inmortalidad están en el espíritu y en la comprensión no en la materia de ahí su permanencia si eso no fuera así el hombre quedaría prontamente aniquilado si los cinco sentidos corporales fuesen el medio para comprender a Dios entonces la parálisis la ceguera y la sordera colocarían al hombre en una situación terrible en la que estaría como los que están sin esperanza y sin Dios en el mundo mas en realidad esas calamidades a menudo impulsan a los mortales a buscar y a hallar un concepto superior de la felicidad y la existencia cuando Jesús declara que la lámpara del cuerpo es el ojo de cierto quiere decir que la luz depende de la mente no de los complejos humores cristalinos y músculos del iris y de la pupila que constituyen el organismo visual según la ciencia cristiana los únicos sentidos reales del hombre son espirituales y emanan de la mente divina el pensamiento pasa de Dios al hombre pero ni sensación ni comunicación pasan del cuerpo material a la mente la intercomunicación proviene siempre de Dios y va a su idea el hombre la materia no es consciente y no puede tener conocimiento del bien o del mal del placer o del dolor la individualidad del hombre no es material esta ciencia del ser gobierna no solo en el más allá en lo que los hombres llaman paraíso sino aquí y ahora es la gran verdad del ser para el tiempo y la eternidad la irrealidad de la pretensión de que un mortal sea la imagen verdadera de Dios es ilustrada por las naturalezas opuestas del espíritu y de la materia de la mente y del cuerpo porque la una es inteligencia mientras que la otra es no inteligencia ha llegado el momento en que el concepto finito acerca del infinito y el concepto de que un cuerpo material sea el sitio de la mente tengan que dar lugar a un concepto más divino acerca de la inteligencia y sus manifestaciones a la mejor comprensión que la ciencia ofrece del ser supremo o principio divino y de su idea a medida que los mortales alcancen mediante el conocimiento de la ciencia cristiana un concepto más elevado procurarán aprender no de la materia sino del principio divino Dios la manera de demostrar que el Cristo la verdad es el poder curativo y salvador es prerrogativa de la mente divina y siempre presente y del pensamiento que está acorde con esta mente conocer el pasado el presente y el futuro el conocimiento de la ciencia del ser nos capacita para comunicarnos más ampliamente con la mente divina para prever y predecir los acontecimientos que conciernen al bienestar universal para estar divinamente inspirados sí para obtener el alcance de la mente ilimitada comprender que la mente es infinita que no está limitada por la corporalidad que no depende del doido y del ojo para el sonido o la vista ni de los músculos y los huesos para la locomoción es un paso hacia la ciencia de la mente por medio de la cual percibimos la naturaleza y la existencia del hombre debiera entenderse a fondo que todos los hombres tienen una sola mente un solo dios y padre una sola vida verdad y amor el género humano se perfeccionará en la medida en que se evidencie ese hecho cesarán las guerras y se establecerá la verdadera hermandad del hombre no teniendo otros dioses no recurriendo a ninguna otra sino a la únicamente perfecta para que le guíe el hombre es la semejanza de dios puro y eterno y tiene esa mente que estaba también en cristo dios es el creador del hombre y permaneciendo perfecto el principio divino del hombre la idea divina o reflejo el hombre permanece perfecto el hombre es la expresión del ser de dios si hubo alguna vez un momento en que el hombre no expresó la perfección divina entonces hubo un momento en que el hombre no expresó a dios y por consiguiente un momento en que la deidad estuvo inexpresada es decir sin entidad las relaciones entre dios y el hombre el principio divino y la idea divina son indestructibles en la ciencia y la ciencia no conoce ningún alejamiento de la armonía ni retorno a ella sino mantiene que el orden divino o ley espiritual en que dios y todo lo que es creado por él son perfectos y eternos ha permanecido inalterado en su historia eterna hay más cristianismo en ver y oír espiritualmente que materialmente hay más ciencia en el ejercicio perpetuo de las facultades de la mente que en su pérdida estas no pueden perderse mientras la mente perdure la comprensión de eso dio vista a los ciegos y oído a los sordos hace siglos y repetirá la maravilla los tres deberes diarios como se dan en el manual de la iglesia por Mary Baker Eddy la oración diaria será será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne una regla para móviles y actos ni la ánima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado y justificado o condenado la